¡Salta! ¡Salta! Más de una noche me he hallado Con el candel apagado Sin encontrar el estligo Pero si quieres saber Ese morito es mi amigo Y tardero, bueno y caña Y además tengo otra maña que es la que más me domina Vivir prendido en la chica Como mosca el telanaria Si llega el pueblo el quebracho De visita o por trabajo Pregunte por Lunarejo Octava de Cerro Largo El rancherío de Piñeiro Y tardero, bueno y caña Y además tengo otra maña que es la que más me domina Vivir prendido en la chica Como mosca el telanaria Si llega el pueblo el quebracho Pregunte por Lunarejo ¡Viva! 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 Si eres arroyo mujer Yo soy arena Para que vueles mujer Me vuelvo viento También soy mala mujer Si me lo pides Porque es amor mujer Lo que yo siento Aunque te ame mujer Aunque te ame mujer No tengas dudas Nadie jamás mujer Te amará tanto Tampoco lo dudes mujer Cuánto me duele Cuánto me duele Que tanto amor mujer Se vuelva llanto ¿Por qué me río mujer? Si tú te ríes Porque me duele mujer Cuando tú lloras Cuando tú lloras No sé cuándo llora mujer Tú sigues riendo Sin importarte mujer Quieres que llora No sé cuándo llora Tú reirías mujer Estoy seguro Si tú supieras mujer De mis motivos Para que sepas mujer Estoy llorando Por aquel hijo mujer Que no tuvimos Entre los tres mujeres Nuestro destino Nuestro destino Seguro que otro mujer Hubiera sido Pero creerme en la mujer Porque no puedo Y darte amor mujer Y darte mi olvido Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi olvido Y darte mi amor Y darte mi amor Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches a todos Gracias por recibirnos un año más Acá en Los Pagos de San José De verdad que es un placer Venir a compartir un rato de música Con ustedes una vez más Gracias a la gente de la comisión Por habernos invitado A formar parte un año más De esta fiesta maravillosa Vamos a cantar un poco Unas canciones que Van a estar algunas de ellas Incluidas en el disco Que vamos a presentar En breve Y que bueno Vamos a presentar también En la sala Hugo Balson 26 y 27 de junio Esta canción que vamos a cantar ahora Es un texto de Daniel Gazañol Amaro También va a estar incluida en el disco Y es la canción Que acompaña el torneo Oficial de Selecciones del Interior Se llama De Argo Arma Cualquier campito Donde se pueda correr Tras de la globa Donde no existe La magia más redonda Y anda de gol La niñez Es el principio De los que ponen el alma Por el cuadrón De los que siembran La historia de este barrio Y son la historia después Los sueños van de arco a arco Y en una misma pasión El sacrificio más alto De perfumar el estadio Con la fragancia del gol Con la fragancia del gol Y en un domingo Estrello este norte Y surco el mismo mundo El interior del Uruguay Se vuelve fútbol Tocando el alma De gol De gol De gol De gol Coventan que era nacido En costas del Camacuán Cerquita de San Lorenzo Le joven Cruzó pa' cá A pata de los porrillo Por andariego no más De novia A cerro De blanquillo A cerro Anduvo trillando rumbos En su eterno trajinal Tomando por estos lados O por allá de mensual Pancho de Sousa Farías Río Grandense y Oriental Sabedor de las ausencias De su bien y de su mal Siempre llegar y partir Siempre partir y llegar Siempre partir y llegar Conocedor de los pasos Un tiempo condenaban de vos Dicen que tenía una muerte Allá por el Tacuarembor Cuando al pasar Mazangano La partida lo topó Supo tener un ranchito A orillas del Cordobés Un amor Una carencia Un llanto De novia Por que volver Pero fue siempre El camino El camino Su compañero Su compañero Más fiel Pancho de Sousa Farías Río Grandense y Oriental Río Grandense y Oriental Muchas gracias Muchas gracias Vamos a cantar una serranera De un conterráneo nuestro Oscar Masita Algunos de los que están acá Conocen la historia Pero por si hay alguno Que esté despistado Que no la conoce La voy a contar ¿Está bien? La cuestión fue así Mi socio El acá presente Tenía una señora Que tenía Y que volvió a tener No sé si se entiende claramente Lo que quiero decir Una noche de una vuelta De un festival de San José Justamente acá Llegó medio tarde Bastante más tarde De lo que habíamos terminado De tocar y ella lo La transmisión de radio No muestra Que entonces voy a decir Lo corrió a la miércoles Chau ¿A ustedes hacen nada? ¿Por qué no es a ustedes? ¿En serio? Sí, con bolsa y todo La mochila y van No voy a decir Las prendas íntimas Están saliendo Así que hizo esta Serranera Masita Que vamos a cantar Sin más palabras No sin antes aclarar Que el protagonista De la historia sos vos Pero está Ahí sí lo vamos a andar La gente tiene que saber la verdad Quiero perderme en el monte No me vayan a buscar Se luce en el horizonte Se luce en el horizonte Piedra, río y arena Y se la espuma viajera Te lo pasan De la palmera y de la puteía Y reventar los trinos En el pico de un sorzal Quiero perderme en el monte No me vayan a buscar Quiero perderme en el monte En estos montes de acá Junto al Sibia de Gutiérrez En Montes de los Limás Con santos días me dijo Cóqueme una pa' cantar Después nos fuimos a caballo A los guayos el que guay Quiero perderme en el monte No me vayan a buscar Sepan lo más que me he ido Por mi propia voluntad A que el agüita me guíe Al fondo del manantial Para encontrar las raíces En nuestro pueblo ancestral Madre tierra yo te pido Recibe este montaná Quiero perderme en el monte No me vayan a buscar 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 Vale saber de que el hombre a andar solo no ha nacido Que si se va florecido, deja el agua y ya se envera Vale saber de que el hombre a andar solo no ha nacido Que si se va florecido, deja el agua y ya se envera Esta canción pertenece a un maragato, a un cantautor, a un compositor maravilloso que hay en este lugar Que se llama Jorge Soria, de él vamos a cantar el último tablado Canto de homenaje resignado Por el último tablado de arrabal Que porfiadamente niega su final Pálido y de cenú, del engrudo y del cartón Ya no está en los planes de la comisión Un día lentamente Definitivamente Desde una boca calle en cruz El último tablado Anémico y cansado Apagará Su luz El viejo tablado El viejo tablado Corazón de lana Yuyo que una bruja Convirtiera en flor Tenía el encanto De una serenata Y el destino Y el destino cierto Del primer amor Con sus banderines Y focos pintados Tejió la alegría Su peor disfraz Y a través del brillo De un sueño obligado La pena del barrio Se notaba Se notaba más El viejo tablado Fue el trono del cielo Para el niño pobre Que viera una vez Como un mago flaco Sacaba pañuelos De una caja china Aforrada en la mente Conoce la pena Conoce el fracaso El moro chobueno Que lleno de amor Se arrimó una noche Con el alma en brazos Y buscando un beso Se llevó un dolor Hoy la esquina llora Extraña y espera Ver delimitado Sobre el lado Aquí El pudor cuadrado De la plastillera Que enmarcó el secreto De aquel camarín Comentan vecinos Aún indignados La noche en que el barrio Quedó sin cumple Cuando aquel conjunto Que venía trazado Se subió al tablado Saludó y se fue Hablamos de barrio De normas de veras Silenciosamente Sin decir adiós Vos que para el pueblo Fuiste una trinchera En los carnavales Del setenta y dos Adiós para siempre La vida es ingrana Te vas apagando Sin luz ni color Tuyo fue el encanto De una serenata Y el destino Y el destino Cierto Del primer ano Hablado de barrio Hablado de barrio Hablado de barrio Muchas gracias Aplausos para Jorge Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintar ese De sol y gran a volar Bajo el cielo azul Temblar Subitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Son tus huellas el camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante No hay camino Sino estelas En la puerta Hace algún tiempo En ese lugar Donde los bosques Se visten de espinos Se oyó la voz Del poeta gritar Caminante No hay camino Se hace camino al andar Volte a volar Volte a volte Verso a verso Murió el poeta Lejos del hogar Le cubre el polvo De un país de vecinos Al alejarse Le vieron llorar Caminante No hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe Beso a verso Cuando el gilguero No puede cantar Cuando el poeta Es un peregrino Cuando de nada No se sirve rezar Caminante Caminante No hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso No hay camino al andar No hay camino al andar No me mires así, que me temías, el redondo peligro de tus ojos, el redondo peligro de tus ojos, no me mires así. Me quiebro por dentro al acercarme, a conversar con vos de cualquier cosa. Te contagio del aire, de tu aire, y en tu mirada abierta me sostengo. Se me llueve el deseo de tenerte. Y me vuelvo silencio, que te observa. Se hace eterno ese rato que charlamos. Y es como si viajara hacia algo nuevo. No quiero ser tu amigo, porque es poco. Para lo que me inspira tu presencia. Te voy a hacer pedazos cualquier día. En que un beso interrumparás, alabarás. Cuando todo parece amargo en mí, tu sonrisa de azúcar le devuelve. Sabores de ternura, mi ternura, no me mires así. De 33, Facundo Rodríguez Maguna. De 34, Facundo Rodríguez Maguna. De 34, Facundo Rodríguez Maguna. De 34, Facundo Rodríguez Maguna. Gracias por ver el video. 3.33. Leonardo Martín Arauco. 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 4.33. Leonardo Martín Arauco. 4.33. Leonardo Martín Arauco.